Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar a Marco del Prete, tercero titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Querétaro. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte siempre. Ahora en persona, me da mucho gusto saludarte. Así es, siempre es un gusto platicar contigo y además felicitarles porque la verdad es que ha quedado espectacular esta expo industrial y comercial que auspiciada por el gobierno del estado, por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se realiza estos tres días acá. Efectivamente es un esfuerzo que hace la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo en colaboración con la Cana Sintra, en colaboración con la Canaco, en colaboración con el Cluster Automotriz y trabajando de manera muy cercana con la Secretaría de la Juventud y con la Secretaría del Trabajo. Es la edición 19 de este esfuerzo que estamos haciendo para demostrar lo que Querétaro puede ofrecer, ofrece, no puede, sino ofrece a la industria, al comercio, a la tecnología. Tenemos más de 6.400 metros cuadrados de piso de exhibición en el cual tendremos una exhibición industrial que como mencionaba está coordinada por la Cana Sintra, en la cual nuestra industria manufacturera, nuestra industria productiva está exponiéndose de manera muy, pues, bollante, viendo lo que tenemos que ofrecer. Por otro lado tenemos un pabellón comercial que es organizado por la Canaco, hay más de 60 pequeños proveedores, pequeñas empresas que son la base de nuestra economía, el 98% de las unidades económicas del país son pymes, genera el 62% del empleo y nuestra responsabilidad es apoyar estas pymes. Ya lo que es bien interesante es que hemos estado trabajando con el clúster automotriz, un encuentro de negocios en el cual llegan empresas compradoras con intereses, con requerimientos puntuales de compra para que los proveedores queretanos puedan ofrecer nuestros servicios, nuestros productos y vender. El encuentro de negocios lo que busca es vender. Se están estimando que puede haber más de 1.500 citas de negocios y que al final de estos tres días de trabajo tengamos una derrama de cerca de 3.000 millones de pesos. Mención especial, esta colaboración que tenemos con la CJUV, en la cual desarrollamos un pabellón tecnológico que estarán trayendo a universidades, a jóvenes creativos con una exposición no solo tecnológica, sino de innovación para poder demostrar qué se está haciendo en este rubro en Querétaro. Y el viernes, que es una colaboración con la Secretaría del Trabajo, vamos a tener una expo empleo. Se van a estar ofreciendo más de 1.500 empleos, en los cuales, pues, para aquellas personas que puedan o que tengan la necesidad de emplearse, puedan venir, entregar su solicitud de empleo. Va a haber los reclutadores que ya traen estas opciones de empleo para poderles, pues, escuchar, recibir y, en el mejor de los casos, ya salir con un empleo desde aquí. Fíjate, Marco, lo que nos planteas, y creo que es bien interesante. Hay muchas personas que dicen, sí, claro, en Querétaro hay bonanza económica, pero para las macroempresas, para los conglomerados de gran capacidad. Esta expo nos demuestra que también hay oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, el que ustedes son gestores, que sirven como una especie de enlace para que estas grandes empresas, por ejemplo, en el caso del clóster automotriz, que puedan encontrar proveedores que les ayuden, obviamente, a salir adelante con diversos requerimientos. Todos, tú y yo sabemos que el tema de la pandemia, uno de los asuntos que impactó fueron estas cadenas de distribución y, bueno, fue reinventarse también y descubrir que, obviamente, desde lo local se pueden resolver muchos temas y es algo a lo que usted le han apoyado fuertemente, Marco. Efectivamente, la función de la Secretaría de Desarrollo Sustentable es la de promover la inversión, la generación de empleo, que yo siempre lo he resaltado, quien invierte, quien genera el empleo, pues, la empresa, es el empresario, es el industrial, es el que arriesga. Y nuestra obligación es generar las condiciones para que ese riesgo sea lo menos, el menor riesgo posible, que sus inversiones tengan un buen destino y que prosperen. En ese sentido, pues, las pequeñas empresas de todos los sectores, el sector industrial, el comercial, el de servicios, pues, se ven afectadas por la pandemia, por la disrupción de las cadenas de distribución, por la crisis de los contenedores, por la crisis de los semiconductores y que, pues, lo que estamos buscando es también desarrollar proveedores para que podamos satisfacer esas necesidades o esa sustitución de importaciones. Entonces, parte del esfuerzo que estamos haciendo es dar a conocer lo que ya se está haciendo en Querétaro para atender esta proveeduría, que las empresas que están exponiendo podamos ver lo que se hace en Querétaro. Son casi 300 stands entre el comercial e industrial y que es algo, ahorita que tengamos oportunidad de entrar a la expo con el gobernador, que podamos recorrer lo que se está proponiendo como proyectos industriales, muchas empresas establecidas, no solo locales, sino también globales, y que veamos que Querétaro ofrece esto y mucho más. Esa es una manera de demostrarle a nuestro mercado interno, a nuestros clientes regionales, que Querétaro ofrece mucho para satisfacer necesidades de proveeduría. Marco, yo estoy seguro que estos tres días van a ser muy productivos. Como has mencionado, la expectativa es que se generen negocios en el orden de los 3 mil millones de pesos. Está fantástico y además como un colofón de primer nivel, esta feria de empleo, esta oportunidad de generar oportunidades de empleo para cientos de personas, creo que me parece también fantástico. Sí, es algo que hay que resaltar. El empleo se está generando en el Estado. En el mes de agosto, ayer nos pasaron la información, 7 mil 800 nuevos empleos se generaron durante el mes de agosto. Ya en lo que va el año son 35 mil empleos. Casi 700 mil personas están inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Somos de los estados que mayor formalidad presentamos. Cerca del 65% de la población económicamente activa está en la formalidad. Y eso habla muy bien, evidentemente, del empresario, del hombre de negocios que quiere, o del inversionista que quiere que sus colaboradores estén en la formalidad. Solo, como un dato, Ángel, el mes de agosto fuimos el primer generador de empleos del país, el número de empleos, perdón, el tercer generador de empleos y el primero per cápita. Entonces, obviamente, el número de empleos que genera Querétaro, pues, por población, no podría ser el mismo que la Ciudad de México, que Nuevo León. Pero en esa proporción, Querétaro fue el primer lugar en generar empleos en el mes de agosto per cápita. Y eso habla bien, pues, no solo de los empresarios, se habla también de los empleados de quienes se colocaron. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay capacidad para estar colocando a los queretanos en el sector productivo. Y habla también del Estado en general, porque hay condiciones de seguridad, de certeza jurídica, de competitividad, de calidad de vida, que hace que las empresas, pues, tengan confianza en abrir nuevas fuentes de empleo para los querétanos. Tienes toda la razón. Marco, yo lo platicaba con Saúl Magallanes, el líder de la Canacintra, hace un rato. Efectivamente, tú lo decías, el gobierno no es el que ofrece los empleos, pero tiene la gran responsabilidad de ser el facilitador para que haya un escenario donde aquel que desea poner una fábrica, aquel que desea poner una empresa, aquel que desea generar empleos, pueda hacerlo con la menor cantidad de trabas posibles. Y eso hay que destacarlo. Hoy Querétaro sigue siendo un líder a nivel nacional en este aspecto. Efectivamente, es una de las consignas del gobernador Curi que tenemos que esforzarnos todos los días por, evidentemente, llevar a las empresas al siguiente nivel, que es una aspiración la que tenemos de que las pymes puedan ser más competitivas, que quien busque un empleo, que encuentre un empleo de calidad, que quien quiere instalarse, sea el chico, mediano, grande, encuentre condiciones jurídicas para instalarse y certeza en las inversiones. Y es algo que Querétaro ha sido característico, esta vinculación. Empresa, academia, gobierno, donde la empresa invierte, la academia genera conocimiento y el gobierno facilita. Y eso es lo que sabemos nuestra función, sabemos lo que tenemos que hacer y eso es parte de lo que estamos haciendo para contribuir con el crecimiento de nuestro Estado. Marco, yo estoy encantado de platicar contigo esta mañana. Les auguro que va a ser un evento muy, muy exitoso estos tres días y agradecerte mucho que nos hayan permitido platicarlo a nuestros amigos Radio Escuchas. Muchísimas gracias, Ángel. Reiterar que la entrada es gratuita. Hoy, 6, 7 y 8 de septiembre, del Querétaro Santo de Congresos, de 9 a 5 de la tarde. Vengan, conozcan, hagan negocio, y aquellos que no pueden inscribirse en el encuentro de negocios, acérquense y veremos qué podemos hacer para que participen con nosotros. Marco, enhorabuena, porque ya sabes, te lo digo siempre, nos da mucho orgullo que tu equipo de trabajo de los chambeadores que ponen a Querétaro siempre a nivel número uno, a nivel nacional. Esa es la consigna del gobernador Curi, vamos a seguir trabajando con mucho inco y con mucha responsabilidad. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Les ha acompañado Marco del Prete, tercero titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Querétaro. Son ahora las 7 y 30.